Durante años, los coches de kilómetro cero han sido una de las opciones más atractivas para quienes querían comprarse un coche nuevo sin gastar demasiado. Aunque entran en la categoría de coches de segunda mano, estos vehículos son matriculados en el propio concesionario, no tienen apenas kilómetros y son entre un 10 y un 15% más baratos que los coches nuevos. Sin embargo, la alta demanda que han experimentado los coches de kilómetro cero en los últimos tiempos ha provocado una falta de stock en toda España para este tipo de vehículos. Ante esta situación ha nacido una nueva alternativa, la compra de coches procedentes de renting. Antes de analizar las ventajas de comprar un coche procedente de renting, debemos asegurarnos de que sabes bien cuál es ese tipo de coches. Para empezar, debemos aclarar que el renting de coches consiste en el alquiler a largo plazo de estos vehículos, incluyendo, en la cuota mensual, todos los gastos relacionados con el seguro, las revisiones, los impuestos y el mantenimiento del coche. La compra de coches procedentes de renting también es una excelente opción para adquirir vehículos secos más económicos. Esto es especialmente interesante si tenemos en cuenta las nuevas normativas de circulación en cascos urbanos, que restringen el acceso a ciertas zonas de bajas emisiones en todos los municipios con población superior a 50.000 personas. Además, estos coches tienen un nivel de eficiencia energética bastante alto. Así, los compradores no solo ahorrarán en el momento de la compra, sino también a largo plazo.